Bueno, pues vamos a empezar a publicar en nuestra página. Estamos en la portada. Siempre acordaros de que os tenéis que identificar, abrir vuestra cuenta de Gmail para poder publicar. Hacemos clic en modificar página. Hay un pequeño lápiz ahí que, si lo seleccionamos, nos permitirá entrar en el editor de páginas. Vemos que hay una barra de herramientas muy sencillita. Hay pocas opciones de formato, pero las suficientes. Aquí arriba también tenemos un menú alternativo que iremos viendo poquito a poco. Bien, pues vamos a fijarnos ahora un momentito en la opción de diseño. Bueno, ahora mismo tenemos una página sencilla con una sola columna, pero vamos a ver qué otras posibilidades hay. Podemos hacer una página de dos columnas, de tres, o bien con una barra lateral izquierda. Bueno, voy a seleccionar la de dos columnas para que veamos cómo funciona. Me acaba de cambiar, ¿veis? El aspecto de la página. Voy a ponerle un título a mi página. Guía de Madrid. Y un subtítulo, por ejemplo, visión personal. Bueno, este es mi tipo de letra normal, que hay por defecto. Ves que tiene diez puntos, pero puedo cambiarle el tamaño de letra. Y también puedo poner títulos y subtítulos. Bien, por ejemplo, voy a meterle ahí una cabecera. Luego veremos que los subtítulos tienen otra utilidad. Bien, pues ahora quiero poner aquí una imagen de Madrid y aquí un vídeo. Para introducir la imagen, nos vamos a insertar y seleccionamos imagen. La imagen la voy a obtener desde el disco duro de mi ordenador. También podría ser desde una dirección de internet, pero la tenía descargada aquí en el ordenador. Y la subo. Tarda un poquito en subirla. Y nada más que alojarla. Bien, la selecciono. Y hago clic en aceptar. Bueno, es enorme. Vamos a reducirla. La veis que aquí, si la seleccionáis, aparece una pequeña ventana emergente que me permite modificar el tamaño. Pequeño, mediano, grande o el tamaño original. Era una imagen muy grande, así que he seleccionado el mediano. Y la quiero centrada. También puedo optar entre no integrarla dentro del texto o bien insertarla dentro del texto. Es decir, que si ahora quiero escribir, pues el texto aparece aquí debajo. Y aquí quiero meter un vídeo de YouTube que también ya lo tengo previamente seleccionado. Lo tengo aquí para no perder tiempo. Me vuelvo a ir a insertar y buscamos la opción de vídeo. Bueno, pues si es un vídeo de YouTube que es bastante fácil. Simplemente lo único que tengo que hacer es pegar aquí la dirección del vídeo. Me voy al vídeo, la dirección la tengo aquí, la selecciono y selecciono copiar. Ponemos un título. Es un shotis de Ola Rami. Vean. Ha salido un poquito más grande, pero después se colocará. ¿Vale? Si selecciono propiedades podría modificar el tamaño del vídeo. Me deja... Perdón, la URL del vídeo. ¿Vale?